El piloto, el mundo de los circuitos y de todo eso, de las carreras. Es como una aplicación de móvil para que alguien te venga a buscar y que te lleve a donde quieras. Creo que hay alguna o algo así de escuchar por la tele, pero de lo que no. Rally Dakar. Es como una carrera que van haciendo etapas. Algunas son por el desierto, por las dunas. Otras son por caminos. En Sudamérica. Por Argentina. Corren coches, corren camiones, también corren motos, squats. A lo mejor en cada etapa van por un circuito, a lo mejor en uno por la montaña, en otro por asfalto. Carlos Sainz tuvo un accidente, con una curva muy fuerte y se cayó por un precipicio con el coche. Pero tiene muy mala suerte Carlos Sainz, siempre. Porque en los rallies siempre se quedaba justo antes de la línea de meta con el coche averiado y siempre se da golpes antes de la meta y todo. Me suena, que si nunca ganaba y eso todo. Gente que cree que, por ejemplo, llevar un amuleto o así, pues puede dar suerte o ahoyentar la mala suerte, no sé. Pero eso depende de las creencias de cada uno también, ¿no? Eso es así. Si le pasó eso es así y no puede quitárselo de encima. Compre un amuleto. Yo a Carlos Sainz le regalaría un elefante de esos que tiene la trompa para arriba. Hay piedras que según el mes de tu nacimiento son, por ejemplo, acuario o piscis o algo así. Y son de diferentes colores. También son como amuletos de la suerte. Yo a Carlos Sainz le recomendaría cortar los dedos. Un ajo en el coche, yo que sé. Carlos, no te preocupes porque, a ver, hay más ediciones en Dakar, hay más etapas y no todas tienen por qué salir mal. Y seguramente para el año o así seguro que te sale alguna vez. Carlos, que te compres amuletos para que no te quedes tirado y para que no te des golpes y que pongas un ajo en el coche. Y que pensara en positivo, a ver si gana algún Dakar. Carlos, cruza los dedos, ponga un amuleto en el coche y para adelante.